A mediados del siglo XIX, Yucatán era uno de los estados económicamente más importantes del país, entre otras cosas por la explotación del Enequén. Durante este periodo de relativa prosperidad y bajo el reinado de Maximiliano de Habsburgo, se emprendió el proyecto arquitectónico de lo que hoy conocemos como la Avenida del Paseo de Montejo, aunque las obras no se iniciaron sino hasta 1888. Hecho a semejanza de los Campos Elíseos de París, esta avenida brindó al panorama urbano de Mérida un aspecto de modernidad. Los ricos hacendados, banqueros y familias de Gran Abolengo construyeron entonces elegantes mansiones en su trecho. La casona más representativa de este paseo es el Palacio Cantón, construido con materiales traídos de Europa como el mármol que cubre sus pisos, las balaustradas que decoran sus balcones e incluso se dice que en él se colocó el primer elevador que llegó a Yucatán desde Alemania. Se trata del edificio civil más importante de Mérida de principios del siglo XX. Los acabados arquitectónicos que visten cada uno de sus rincones son de estilo barroco y manierista, que predominaban en la época porfirista. Su edificación costó una gran fortuna, que corrió a cargo del general Francisco Cantón, quien fue gobernador del estado y el principal promotor de la renovación urbana de Mérida según los criterios vigentes de la época. Para terminar su construcción, se dice que el general Cantón vendió el ferrocarril de su propiedad, que cubría la ruta de Mérida-Progreso y aún así, al parecer, los recursos fueron insuficientes. Finalmente, el Palacio Cantón se erigió en el Paseo de Montejo y la Calle 43, haciendo gala de su magnificencia. Esta casona se convirtió en un buen ejemplo del apogeo en las clases acomodadas durante el porfiriato. Desde entonces tuvo varios usos, como escuela, como residencia de los mandatarios de la entidad y como sede de encuentros, entre otros. Y es en 1966 que se declaró al inmueble como sede del Museo Regional de Antropología, Palacio Cantón, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Recinto que alberga representativas muestras de arte prehispánico maya, procedentes de diversos sitios arqueológicos de Yucatán, como esculturas, cerámicas, incensarios y máscaras, lo que permite conocer un poco del arte y el refinamiento que alcanzaron los mayas de la península. El Museo Regional de Antropología, Palacio Cantón, un recinto privilegiado donde el estilo arquitectónico del siglo XX abre sus puertas para mostrar el pasado prehispánico de los mayas.